Oh wow, si, me gustaría haber estado allí, wow Hey, ¿qué estás mirando abuelo? Hola Happy, estoy viendo estas fotos en las reuniones del hermano Branham de Houston Fue una reunión impresionante ¿En serio? ¿Por qué? Estoy seguro de que ya has escuchado la historia Happy Es cuando se tomó la famosa fotografía de la columna de fuego, esta de aquí Oh si, conozco esta fotografía, es muy especial ¿Recuerdas lo que pasó ese día Happy? Recuérdame abuelo, hace tiempo que no escuché esta historia Seguro que si, todo comenzó con, déjame recordar, su nombre era Dr. Best Retó al hermano Branham a un debate sobre sanidad Ese es el Dr. Best Fue una mala idea desafiar al hermano Branham sobre la palabra Ja 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 ja, si, fue una muy mala idea Happy El hermano Branham dijo que no quería discutir con el hombre Pero el amigo del hermano Branham, el hermano Westworth, dijo que quería demostrar que el hombre estaba equivocado Así que le preguntó al hermano Branham si le parecía bien El hermano Branham finalmente aceptó, pero le dijo que solo podía ir si no discutía Si, ahora lo recuerdo, que sucedió después abuelo Cuando se estaba llevando a cabo el debate, el hermano Branham entró discretamente al edificio Subió al balcón para ver el debate Fue entonces cuando el señor le habló y le dijo que era el momento de pasar al frente Había un fotógrafo allí, fue contratado por el Dr. Best, ¿sabes? Él no creía en sanidad divina, lo contrató, su trabajo era tomar fotografías de todo Cuando el hermano Branham subió a la plataforma, el Espíritu Santo comenzó a moverse Así que él comenzó a tomar fotos del hermano Branham Después, esa misma noche, cuando estaban revelando las fotos, se dio cuenta de algo absolutamente increíble Era la fotografía de la columna de fuego, ¿verdad? Si, esa era La fotografía de la columna de fuego, casi se muere del susto Wow, eso es algo realmente impresionante Seguro que sí, sabía que iba a ser una fotografía muy famosa Así que la llevaron al hombre más competente que pudieron encontrar Trabajaba para el FBI, examinando cosas como esta Wow Si, el inspector la examinó y escribió un informe oficial sobre ella Y dijo que era auténtica Wow Si, el señor realmente permitió que su propia fotografía fuera tomada con el hermano Branham Era la misma columna de fuego que dio a Moisés en los tiempos bíblicos Eso es increíble, abuelo Creo que nunca volveré a mirar esa fotografía de la misma manera Si, yo tampoco, Gappy Fue realmente increíble ¿Sabías que hoy es el aniversario de cuando se tomó esa fotografía? ¿De verdad? Si, lo es El 24 de enero de 1950 Fue hace 72 años Wow, eso es realmente increíble Si, realmente lo es Bueno, eh De cualquier forma Supongo que será mejor que regrese al trabajo ¿Qué supone que tengo que ser aquí? Ah, nadie lo sabe, abuelo Nadie sabe realmente Jajajaja Está bien Así es como lo quiero Adiós 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 Adiós